Gracias, legislador Olivero. Tiene la palabra el legislador Ochoa Romero. Gracias, Presidente. La verdad que no iba a cambiar, digamos, el eje de mi alocución, pero la legisladora Olivero me ha hecho recordar también, porque las casualidades de la vida hace que a veces nos juntemos en determinadas circunstancias. Y en el caso particular, yo tuve 27 años casi en el Banco Social, el ex Banco Social de Córdoba, de 1972 en adelante, donde cubrí los cargos por concurso, o sea, como se hacían, con legajos, llegando realmente bien desde abajo, y a una situación tal, finalmente, que no importa el gobierno que fue, no hablo de lo que pasó, simplemente es un recordatorio nada más. En un momento dado, estando mi señor en el banco, nos dicen a los dos que uno se tenía que ir. Y fíjense qué casualidad, a mí me habían nombrado también como integrante por resolución de director del banco, como integrante de la comisión de denuncias por irregularidades. Toda una distinción, Presidente, porque en realidad receptábamos las denuncias de los particulares que, a la postre, terminó, digamos, con el expresidente del banco. Con esa oportunidad, como terminó. No hago nombres, Presidente, porque la verdad que no tiene sentido. Solo recordar que hemos sufrido todo lo que significó la fusión del banco, cada uno en su medida. Tengo compañeros que luego de la fusión se ahorcaron, Presidente. Créame, que no miento. Tengo compañeros que, profesionales, jefes de departamento, sistema, por ejemplo, no es una de enzorra, pero hoy están trabajando en los peajes. Claro, uno, lo que ocurre es que después de tanto tiempo, que de estar casi 27 años, como el caso de quien les habla, tiene prácticamente la seguridad, por más que cree o cree tenerla, la seguridad se va a jubilar como bancario. Se va a jubilar como bancario en un proceso natural del banco que uno ha visto crecer. Porque la verdad que el centro de cómputos del banco, parte del piso del centro de cómputos del banco, siendo personal jerárquico del banco, yo lo ayude a colocar. Yo lo ayude a colocar. Y no me avergüenza, Presidente, realmente creíamos en la institución. Éramos empleados que estábamos consustanciados con la institución. Y de un momento para otro, en buenos términos, por supuesto, porque cuando uno es decente, la verdad que no hace falta que lo traten mal. En buenos términos, termina mi situación bancaria y diciéndonos, o diciéndome que como mi señor y yo trabajamos en el banco, uno de los dos se tenía que ir. Esta realidad hace que después de 26 o 27 años, uno tenga que salir a la calle, como ocurrió con muchos compañeros, vaya a saber hacer qué, ¿no? Yo ya era profesional y era abogado, gracias a mi padre, que hoy realmente recuerdo que si no hubiera sido profesional y abogado en esa época, porque vaya a saber a dónde estaría o dónde hubiera estado también, porque nadie se imaginaba que con un cargo importante, de un momento para otro, lo iban a llamar a uno para decirle de buena forma que uno de los dos se tenía que ir. Y hoy mi señor está en la Lotería de Córdoba, que tiene casi 35 años de antigüedad. Pero bueno, estas son las cosas, digamos, que pasan en la política realmente cuando las instituciones son políticas y las instituciones no son estrictamente bancarias, y la política hace de los hombres cosas que realmente no deberían hacer. Pero sin dar nombre, Presidente, yo soy una persona positiva, y la política, gracias a Dios hay que seguir adelante. Y entiendo que esta capitalización, indudablemente, como era que es muy importante para el actual Banco de Córdoba, única institución de los cordobeses hoy. Creo que los auditores externos se vayan del banco, no estén en el banco, y que sí la auditoría interna, que es el organismo que realmente debe propiciar todos los controles y rendir cuentas del Banco Central, es un paso importante. Es más o menos, me recuerdo ahora también, cómo ha pasado con la dependencia que ha tenido el Estado Nacional del Fondo Monetario. Mientras el Fondo Monetario estuvo aquí en la Argentina, indudablemente que la situación era otra, y ahora cambió. Pero mire, Presidente, voy a esperar a ver si mis compañeros legisladores van a hacer... Gracias. Presidente, le decía que esto de no estar hoy en día en situaciones que se tuvo antes, me parece a mí que es un paso importante. La capitalización, indudablemente, como era que tiene como etapa previa un saneamiento del banco. Yo considero, Presidente, que la incorporación de capital va a traer como consecuencia inmediata aspectos realmente que son importantes para volver a nivel de calidad y de confiabilidad que necesitan las entidades bancarias en Córdoba. En este caso, el Banco de la Provincia de Córdoba. Considero, para finalizar, Presidente, que podemos estar de acuerdo o no en muchas cosas de lo que se han dicho. Este es un paso que hace falta y lo necesita el Banco, y el Estado está presente por ello. El Frente para la Victoria, en consecuencia, va a apoyar el presente tratamiento. Gracias, Presidente. Tiene la palabra la legisladora Heredia. Gracias, señor Presidente. Solamente para ratificar algunas cuestiones y refutar otras, brevemente. En ningún momento de mi alocución, dije que el Banco de la Provincia de Córdoba no hubiera pasado en estos últimos años por dificultades. Y todos las conocemos. He dicho también que las dificultades más importantes que tuvo el Banco respecto de su capitalización no se originaron en esta gestión ni en la anterior, datan de mucho tiempo atrás. También dije que los primeros planes de saneamiento del año 95 y 96 se cayeron porque el gobierno de la Provincia de Córdoba en ese momento no pudo cumplir con esos planes que ellos mismos habían presentado. Y dije por qué el mundo había entrado en crisis, la crisis del tequila había impactado fuertemente en la economía nacional y como no podía ser de otra manera, ese impacto también se vio reflejado en la Provincia de Córdoba. Hice hincapié en un elemento que me parece central y que todos de una manera u otra han hecho alusión, que es a la fusión del Banco Social con el Banco de la Provincia de Córdoba. y es cierto que en esas circunstancias también existían dos bancos en la Provincia de Córdoba. No existen ahora, señor Presidente y señores legisladores, dos bancos. Existe una gestión que tiene continuidad y que arrancó con dificultades, todas las conocemos, y que esas dificultades que atravesó nuestro país impactaron fuertemente en nuestra institución bancaria. Y eso no lo hemos negado. Pero no hay dos bancos ahora, señor Presidente. Sí hubo dos bancos con anterioridad. Y una de las dificultades por las cuales atravesó el Banco de la Provincia de Córdoba fue precisamente que esa fusión forzada con el Banco Social le ocasionó perjuicios, no beneficios. Y si hubo ladrones, pagaron con la cárcel. Eso ya es historia. Que sirve solamente como referencia para determinar las dificultades por las cuales atravesó la institución crediticia señera en la Provincia de Córdoba. Luego vinieron las otras dificultades derivadas también de las crisis de nuestro país. Que eso hizo imposible que en las gestiones del doctor de la Sota se pudieran cumplir con esos requisitos. Porque no había un peso en el país. Porque no había un peso en la Provincia de Córdoba. Entonces hubiese sido insensato que se distrajeran recursos del presupuesto provincial para capitalizar el banco. Y se presentaron planes de saneamiento. en el año 2004, en el año 2005 y en el año 2006. Y esos planes de financiamiento también dije, cayeron por incumplimiento del gobierno de la Provincia de Córdoba. No lo hemos negado. Y hemos dado las razones de esos incumplimientos. Como hemos dado las razones de los incumplimientos de los gobiernos anteriores. Ahora bien, señor presidente, y esto admito cualquier discusión en este sentido, desde el año 2006 en adelante se ha trabajado en el Banco de la Provincia de Córdoba para lograr algo que no se había logrado nunca, que es este dictamen del Banco Central de la República Argentina. Y aquí sí me quiero detener, señor presidente, y señores legisladores. Porque no estamos hablando de datos que da el legislador Heredia para su análisis. Ni tampoco estamos dando datos que se pueden publicar en una página y ser mentirosos. Estamos hablando del informe del Banco Central de la República Argentina. Del informe de la superintendencia de entidades crediticias y de cambio del Banco Central de la República Argentina. Que estoy seguro ninguno de los señores legisladores se animaría a decir que ese informe, que ese dictamen y la resolución posterior pueden ser calificados de tramposos o de mentirosos por los señores legisladores. A eso es a lo que me quiero referir, señor presidente. ¿Qué es el motivo de este análisis? Porque puede mentir el legislador Heredia, pero difícilmente el análisis de la superintendencia del Banco Central de la República Argentina mienta, sobre todo cuando tiene que dar facilidades para el cumplimiento de un plan de saneamiento con la responsabilidad que tiene esa institución. Cualquier otra institución de la República Argentina crediticia, tanto pública como privada, que no cumpla con esa directiva, se cierra. no es que la cumplimos si queremos y si no queremos no cumplimos, o el Banco Central audita y audita lo que quiere el Banco Central o lo que quiere la institución. Se cierran, señor presidente. Ni hablemos de las instituciones privadas si no cumplen con estos requisitos. Y de eso es de lo que tenemos que hablar. Porque estamos diciendo que el Banco de la Provincia de Córdoba va a capitalizar en 100 millones de pesos. Merced da un compromiso asumido porque el Banco Central luego de monitorear los últimos años de funcionamiento del Banco de Córdoba y advertir cómo esas variables tan importantes han mejorado sustancialmente, le acuerda estas facilidades. Y no se las acuerda porque haya balances mentirosos, se las acuerda porque ha auditado internamente. Se lo dije recién, señor presidente. Dentro del Banco de la Provincia de Córdoba había una auditoría permanente del Banco Central que incluso llegaban a obstaculizar las operaciones del Banco porque si no pasaban con el visto bueno de esas auditorías no se podían hacer las operaciones del Banco. Quiere decir, señor presidente y señores legisladores, que no estamos hablando de balances mentirosos ni de la mentira de un legislador. Estamos hablando de auditorías realizadas internamente y ahora auditorías externas con las cuales el Banco Central resuelve lo que pasa en el sistema financiero nacional y es la verdadera entidad que regula lo que establece la ley de entidades financieras en el país. Acá no hay comisión investigadora que valga, señor presidente. La única comisión investigadora, la única que hacen auditoría en los bancos, lo único que determina si una entidad es saneable, si una entidad puede estar en el mercado crediticio nacional es el Banco Central de la República Argentina y no hay ninguna otra institución que pueda dar fe de eso.